Hoy vamos a realizar un entrenamiento de dorsales en los cuales tenemos que tener en consideración de que los ejercicios de dorsales principalmente hacemos ejercicios de tracción de tirón y pueden ser o bien verticales o bien en horizontal, a unos los llamamos jalones y a otros remos. Pues bien, vamos a realizar cuatro ejercicios de dorsales para que podáis hacer en vuestra rutina y así consigáis tener una espalda amplia y densa. El primer ejercicio va a ser un jalón al pecho, aunque os voy a mostrar también cómo se puede hacer tras nuca. Para muchas personas no es recomendable el jalón tras nuca porque tienen una limitación a la hora de echar los brazos hacia atrás, el tema de hombros, escápulas y puede ocasionar lesiones, pero si tiene una buena técnica no tiene por qué ser, no tiene por qué ser contraproducente. Así que bueno, vamos a empezar jalón al pecho. Cogemos un agarre un poco más amplio de la anchura de los hombros, aunque muchas veces a personas les gusta coger un agarre más amplio, eso no va a producir que tengáis una espalda más amplia, sin embargo vais a cortar el movimiento, con lo que mejor un agarre medio, medio ancho y así tenéis un rango de movimiento más completo. Me coloco casi totalmente vertical y lo llevo a la altura del mentón, siempre llevando un control del movimiento y los codos siempre miran hacia abajo, no se van hacia atrás. Tiro hacia abajo, controlo que arriba no me den tirones y lo que provoca es una rotación de las escápulas para la construcción. Pasamos a ver ejercicios de jalón tras nuca, que para muchas personas no sería recomendable, pero yo prefiero que casi todo el mundo lo haga, a no ser que acabe con una mala técnica, voy a empezar con la mala técnica y si lo hacéis así, no lo hagáis. Muchas veces el fallo es doble el cuello y tiro a la cabeza. Si estoy haciéndolo de esta forma, no lo hagáis, no lo hagáis porque es muy lesivo. Intentar meter el pecho hacia delante y llevar la barra detrás, intentando pasarla detrás de la cabeza. Si podéis hacerlo así, incluirlo en vuestra tabla de ejercicio y contribuiré a mejorar también la movilidad en el hombro. Soy partidario de que es mejor darle movilidad a limitarlo. El siguiente ejercicio a realizar es un remo en gironda con un agarre estrecho y nos ayuda a que ganemos más densidad en la espalda. Colocamos las piernas semi-flexionadas, no hace parte que estén estiradas totalmente. El cuerpo debe ir un poco inclinado hacia delante porque si no acabamos demasiado tumbados. Un poco inclinados y ahora contraigo llevando los hombros hacia atrás y luego hacia delante. ¿Para qué? Para que la espalda se mueva y se contraiga mejor. Tienes que intentar evitar no comenzar a dar tirones porque cuando yo doy el tirón hacia atrás me estoy ayudando de ese movimiento que hago. Entonces me quedo quieto, posición vertical y aprieto atrás la espalda desde la zona más baja a la más alta. Este ejercicio, algunos lo tenemos como que es para redondo, romboide, zona escapular sin embargo trabaja mucho el dorsal ancho y os va a ayudar a que de más amplitud, sensación de más V. Un ejercicio muy recomendable para la V. Otro ejercicio a lo que vamos a hacer en nuestra rutina pues sería un ejercicio que lo podremos hacer de manera unilateral. ¿Qué quiere decir esto? ¿Con una mano o con la otra? Pues bien, un ejercicio recomendable demos una mano o remo dorian aunque podemos hacerlo con las dos manos lo vamos a realizar con una porque así aumentamos el rango de movimiento a mayor rango de movimiento más efecto que le sacamos a ese ejercicio. Pues bien me agarro para tener más equilibrio el hombro está adelantado la espalda, el dorsal está estirado contraigo atrás el hombro viene atrás aprieto atrás estiro y contraigo es muy importante darle bastante movilidad siempre mientras más movilidad más capacidad de trabajo y mayor tensión que recibe el músculo y ya sabéis que es muy importante la tensión un brazo para el otro igual siempre estirar siempre estirar un fallo a la hora de realizar este ejercicio es hacerlo muy corto ni llevarlo atrás contraendo ver la espalda ni estirar entonces hay que darle movimiento completo a dos manos podríamos hacerlo igualmente pero el ejercicio se ve más limitado por último vamos a realizar otro ejercicio un articular que sería un remo con mancuerna a una mano hay muchas formas de hacerlo se puede hacer utilizando un banco se puede utilizar de pie con los pies en paralelo con un pie delante otro detrás os voy a decir sin utilizar banco tendríamos esta posición pierna que la misma pierna con el brazo que trabajo atrás y tiraría hacia la cadera con una pequeña rotación y hacia la cadera uno de los fallos que solemos más ver es llevarlo a la cadera pero balanceando esto no es aquí no trabaja no hay tensión siempre el músculo baja tensión el codo tira hacia el techo y eso es lo que provoca que generemos una mayor contracción igualmente estiro y aporto contraigo esa sería una posición y otra que para mí es más productiva os va a permitir mover menos peso pero con menos peso tenemos mayor contracción mayor trabajo del dorsal los dos pies paralelos me da posición y contraigo y yo quedaría paralelo al suelo entonces la tracción que ejerzo es mucho más directa por eso necesito utilizar menos peso pues bien con estos cuatro ejercicios podríamos tener un entrenamiento de espalda completo nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!